¿Cómo están ustedes? Hoy quiero traer a su casa una entrevista con un alcalde de los que se van, alcaldes que cumplen ya tres periodos y que no pueden repostular y que indudablemente en este caso es un alcalde que deja una huella al igual que varios de sus precedesores, que son alcaldes que están metidos en su comunidad porque son de allí, viven ahí, han estudiado ahí, tienen su familia, no son alcaldes prestados. Un gusto para mí llevar a su casa una entrevista al alcalde de Limaxe Daniel Morales. ¿Cómo le va, alcalde? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto y un gusto también a todas las personas que nos están viendo en este a fondo, tan especial también. Hoy día yo siento que cuando veo sus redes sociales, el diario, miro, yo también soy vecino por el MUE, cercano a usted y veo las actividades. Usted está como en un proceso de despedida, en un proceso en el cual poco a poco va avanzando, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y usted va a dejar de ser alcalde. ¿Cómo se siente en este periodo, previo a lo que usted pueda querer hacer o vaya a ser, pero en este periodo de dejar de hacer una actividad que no solo la tiene cuando fue alcalde, sino que viene de mucho antes, cuando usted trabajaba con Germán y la razón? Sí, a ver, yo primero son más de 25 años vinculados al municipio, de una u otra forma, casi 30 años. Primero fui director de desarrollo comunitario, como bien recordabas tú con el alcalde de Arrasa. Después fui concejal y he estado estos 12 años como alcalde. Y la verdad que se produce una situación bien especial. Bueno, primero es persona y uno está habituado a este ambiente, uno está en el diario, en el tema cotidiano de estar todos los días con algún problema, con alguna situación que tiene que solucionar, con los proyectos que quiere gestionar. Bueno, y todo eso ya no va a estar al término de este periodo. Y eso, hay una situación súper humana, que es el fondo, el pensar que esto ya no sigue, que la relación va a cambiar. Que se acabe el boato, porque el señor alcalde, que se yo, se acabe el boato. Puede ser una persona, otro vecino más de la comuna. Claro, y yo creo que ese cambio es el que uno tiene que trabajar. Yo creo que hay que trabajarlo, porque no es una cuestión, esta no es una pega como todos los trabajos. Todos los días cuando uno camina en la calle, no sé, hay un hoyo en la esquina, alcalde, y uno va caminando y tiene la posibilidad de solucionarlo. Pero ya después eso no va a estar. Esa facultad, ese poder, ya uno no lo va a tener. Creo que es sano, en todo caso. Y creo que está bien que se termine el ciclo. Pero uno tiene que prepararse también en lo personal, en lo anímico, en lo familiar. Hay varios temas que hay que... Este es un periodo más bien de aprendizaje y también de preparación. Pero no por eso hemos dejado de hacer muchas cosas y seguimos trabajando muy fuerte como lo hacemos siempre. Pero parece que esto es adictivo, porque Luis Mella, que estuvo muchos años más, dejó de ser un periodo y vuelve. Vuelve cuando él es médico, tiene una buena situación. Vuelve porque siente que su municipio y su comuna debe estar distinto y vuelve. Es una adicción esta alcaldía, entonces. Entonces, a ver, tú, bueno, tú, nos conocemos hace muchos años, conociste a Don Germán. Don Germán siempre tuvo una visión de ciudad, que siempre quiso realizar, que la veía, la soñaba, la respiraba. Y a uno le pasa lo mismo. Yo me formé con el doctor Villarraza, y me pasa lo mismo. Tengo esa mirada de ciudad, tengo proyectos que probablemente quedaron, que no alcanzamos a concretar, que van a quedar a medio camino, y que la gestión siguiente los va a tener que desarrollar. Y uno siempre dice, bueno, yo todavía tengo mucho que entregar, y probablemente eso le debe pasar al alcalde Mella, al exalcalde Mella. Hay sellos que uno marca firmemente y de manera muy fuerte en la ciudad. Y probablemente las quiere seguir desarrollando, porque sigue teniendo la energía y las ideas. Yo espero que, yo de verdad creo que, el caso mío, yo de verdad, creo que en el caso de Limache se cierra un capítulo, y ese capítulo tiene que tomar otros caminos del día de mañana, pero no una alcaldía. Yo en el caso mío, se cierra el capítulo aquí en este tercer periodo. Ahora, ¿se siente usted, y si falsamos esto, porque las cosas son como son, no como quiere que sean. ¿Se siente usted que después de La Palmira y de Germán, usted es el tercer alcalde, entre comillas, emblemático, pasando por encima de otros que no tuvieron esa, 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 y se lo digo, simplemente de mirar las cosas, las cosas que, que, que se hacen, que se innovan, que se sienten y que se ven desde afuera de Limache. ¿Sabes qué, Rodrigo? Es una pregunta que yo debiera hacerte a ti, y no tú a mí. Porque yo no puedo responder eso. Creo que eso lo tiene que responder la gente, el vecino, la historia. Bueno, trató de hacerlo lo mejor posible. Yo traté de verdad, y voy a seguir haciéndolo, tengo desafío enorme todavía que tenemos que cumplir hasta el último día del mandato. Pero, pero, que la gente, si aún no lo recuerda en positivo, y con obras concretas, qué bueno, ese creo que es el legado que tenemos que dejar. Bueno, y, y, y vamos a la, a la, la gente, la gente, o yo por lo menos, que, eh, lo vi tan junto con, eh, el señor Molina, eh, es decir, su, su, su administrador municipal. Yo me imaginaba que su sucesor sería Molina, pero al parecer no lo es. ¿Qué pasó? ¿No? No, no, no. Molina se va a dedicar al rock, eh, es decir, usted, eh, porque lo he visto ahí medio roquiero con una foto con guitarra. Eh, cuéntenos la realidad de eso, porque al parecer él no, 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 no sería el que aspiraría a ser su sucesor de su sector. Bueno, acá, acá, acá hay un misterio, yo soy miliante de Renovación Nacional, el, el, el Chile Vamos hoy día tiene primarias acá en Limache, hay dos candidatos, uno es Danilo Sandoval, que compitió conmigo en la elección pasada, él va por la línea de la, de la UDI, y en el caso de, de quizás más cercano a la administración, es el, el director de desarrollo comunitario, que en los próximos días va a dejar el cargo, y que es Luciano Valenzuela, él obviamente ha trabajado con nosotros durante los últimos años, desde, eh, de su cercanía como jefe de gabinete mío, actualmente es director de desarrollo comunitario, y su nombre está a disposición del, de la gente en la papeleta para, para la primaria. Y obviamente representa mucho de lo que hoy día nosotros somos, de lo que hemos ido desarrollando. Saben si eso, esos públicos no todos, pero mi pregunta es, ¿por qué no Molina? No quiso, usted no quiere, ¿por qué? Es como, era como, como, como el príncipe consorte, y, 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 y no llegó a la boda. No, pero yo creo que César, yo creo que todo el trabajo que ha hecho César siempre, no lo ha hecho con la intención de que debe ser alcalde de Limache. Eh, César siempre ha sido un, un profesional que ha estado a disposición de la administración, y que ha tratado de, de entregarlo mejor para, para que hagamos un buen equipo de trabajo. Y yo creo que este es un equipo que, que comienza a terminar un ciclo, y tiene que haber un nuevo equipo que, que se potencia y que, y que se quiera desarrollar. Ahora, eh, veinticinco años en su vida, eh, poquito, poquito en la mitad, la mitad, un poquitito menos, poquito más en la mitad de su vida. Tengo cincuenta y dos, tengo cincuenta y dos. Claro, imagínate, cincuenta y dos. Si uno, si uno le quita, digamos, los diez, doce, catorce años que estaba aprendiendo a ser caballero y era un niño, bueno, entonces, eh, es casi tres cuartos de su vida real de adulto. De, eh, entonces, eh, uno obtiene también la capacidad de decir, bueno, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que siento que he hecho? A ver, acá en Limache creo que lo, lo mejor, eh, claramente le dimos dinamismo a la administración, a la gestión. Sacamos adelante un montón de proyectos que Limache necesitaba. Limache necesitaba modernizarse, necesitaba captar inversiones, necesitaba contar con servicios, eh, y hasta el día de hoy ese ha sido nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Quizás lo peor, eh, creo que, eh, nos tocó una etapa de transición, eh, donde Limache cambia de pueblo a ciudad. Y esas, esas, esas transiciones son complejas porque, eh, hay que entregar un mensaje muy claro en el tema, en temas medioambientales, en temas, en temas de, de información hacia la comunidad. Y a veces nos costaba, nos costaba ese, 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 ese despliegue. Yo creo que en esa línea creo que estuvieron nuestras máximas debilidades y nuestras máximas fortalezas estuvieron en la inversión y en las obras que logramos concretar. Hay ahí, en esto, que, que, que pudiera ser su, su debilidad o aquello que le, que le preocupa, digamos. Bueno, hay ahí un, un grupo de, de gente que, eh, bajo el alero de usar el nombre y el paraguas de, de, de un, de un genio en, en, en la, en la, en la cosa literaria, musical, como es el ex, cuñado, cuñado, pero, cuñado de, de, de Gabriel Valdés que está, eh, en Paz Descanse. Eh, eh, indudablemente que el tema este de la, de la, de la construcción, en la construcción de la altura, el, el avance, el, el necesario avance de una, de una ciudad que, que es interesante para gente que trabaja en otra ciudad o que trabaja en Santiago tener una, una segunda, o una primera vivienda, por un lado. Y por otro, el tema de, de, de que algunos dicen que bueno uno y otros dicen que haberse farreado la oportunidad de tener una, una, una eléctrica al, 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 al lado por el sector de los laureles que, que pretendía invertir, dar trabajo y, 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 y dar fondos para la comunidad. ¿Qué piensas de esas cosas? Absolutamente. A ver. Y, macho, cuando está en esta etapa de transición, no hay que olvidarse que muchas de las cosas que fueron sucediendo se indicaban que eran responsabilidades de la gestión y de la administración. Y la verdad que muchas de estos elementos estaban muy lejos de ser eso. Eh, no hay que olvidarse que cualquier ordenamiento, el ordenamiento territorial dispone, eh, el, el, la utilización de los espacios, las densidades, las alturas, el funcionamiento del territorio. Y eso se da por los planos reguladores. Limache tiene un plano regulador del año mil novecientos ochenta y cuatro y nosotros siempre entendimos que necesitábamos contar con un nuevo regulador. Ese nuevo regulador fue un objetivo que nos fijamos desde el primer día, pero, a raíz de la burocracia del Estado, a raíz de la pandemia, a raíz del estallido social, se fueron congelando plazos, se fueron dilatando tiempo y finalmente no hemos logrado hasta este minuto contar con ese nuevo plano regulador que fija en el fondo condiciones para que las direcciones de obras puedan decir y fijar límites a qué es lo que queremos como ciudad. Las direcciones de obras son organismos autónomos que dependen técnicamente del Ministerio de la Vivienda y que se regulan por los planos reguladores y por la Ley General de Urbanismo y Construcción. No es al libre arbitrio de la municipalidad. Cuando se hablaba del edificio de diez pisos de la Avenida Hormeneta, por ejemplo, y que estaba muy cruzado en tiempos de campaña, se utilizó mucho en la última campaña municipal, se decía, bueno, el alcalde está aprobando un edificio de diez pisos de la primera Avenida Hormeneta y eso es una falsedad del porte de una casa porque en esa carpeta y en cualquier carpeta de obra prácticamente no hay ninguna firma ni autorización de un alcalde. Ah, pero aclaremos eso. ¿Podía, puede o no podía, no puede un alcalde detener, suspender o interferir en un proyecto de construcción que está presentado en tiempos, formas y con los requerimientos que pide la dirección de obra? Primero, no es el alcalde el que puede hacer eso. Es el director de obra que tiene la facultad sobre el plano regulador, considerando plano regulador y Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Usted tiene facultad sobre el director como alcalde? Tiene una facultad disciplinaria pequeña, pero la tiene. Disciplinaria cuando hay una falta, pero no cuando el director de obra tiene que ir de acuerdo a normativa. No puede inventar normas. Entonces, las reglas están claras. Si el edificio o la construcción está en base al plano regulador, el director de obra no tiene facultades para negarse. No puede hacerlo arbitrariamente, sino comete también un delito. Y el alcalde no puede obligarlo a hacer algo que sea contra norma. Entonces, ahí hay elementos que en su minuto se utilizaron, se caricaturizaron en el fondo, como para poder decir, bueno, aquí el alcalde está impulsando, promoviendo, y eso claramente no es así. Le podría haber pasado a cualquiera. Un alcalde muy pro medio ambiente o un alcalde, como en el caso mío, que siempre tratamos de compatibilizarlo con realidad. Ok. ¿Y lo mejor? No, lo mejor, para mí son obras concretas, lo mejor. Lo mejor es la escuela Limachito, lo mejor es el CESFAM, lo mejor es el mejoramiento de camino. Tengo un desafío que yo estoy seguro que vamos a poder cumplir, que es el Puente Colón, que yo de verdad que estamos trabajando en eso. La Vista Atlética, que estamos ahora próximas a iniciar obra, el Polideportivo. Las obras concretas con las que estamos entregando Limachito creo que le cambiaron la cara a la ciudad y van a marcar antes y después en muchas cosas. Ahora, desde el punto de vista de la relación con el gobierno que sea, usted se ha caracterizado por ser gremialista, trabajar con los demás alcaldes, participar de asociaciones, tanto de su lado como de toda la multideología. Bueno, aparte que usted trabajó en la intendencia de Raúl Selly, conoce bien el rodaje con el Consejo Regional, entonces todo eso, sin duda alguna, permite o le permitió o le ha permitido tener una gestión, como diría, aceitada, coordinada, digamos, con mucho doble carenta para las cosas regionales o proyectos, en los cuales se requiere mucha relación pública. Sí. A ver, que yo creo que ser alcalde no es fácil. Ocupar este cargo significa manejar una serie de términos, características personales. Uno tiene que estar en una población y también hay que estar en un ministerio. Pero requiere una versatilidad que otros cargos probablemente no le exigen. Y cada vez también las exigencias técnicas son mayores. Hoy día todo es concursable, todo es con proyectos, hay que entender las terminologías de las iniciativas. Y de verdad yo creo que sin pensarlo, mi vida se fue preparando un poco para poder llegar a ocupar estos cargos. Yo partí saliendo de la universidad directamente a trabajar como dideco de la municipalidad. Tuve un jefe que fue un profesor en cómo había que desarrollar gestión y cómo había que tratar a las personas. Don Germán en eso era un, de verdad fue una verdadera escuela. Después mi relación en el consejo con el gobierno regional me permitió entender cómo era la dinámica. Y después obviamente la relación que había tenido aquí en el mismo municipio me permitía entender también el funcionamiento con mis compañeros de trabajo, que en algún minuto lo fueron todos, de forma muy directa. Entonces de verdad creo que la vida me fue preparando para esto y creo que hemos respondido de manera correcta, adecuada a lo que la gente esperaba y lo que comprometimos también. Yo creo que tenemos un alto nivel de cumplimiento de las cosas que comprometimos y eso a mí me da harta tranquilidad. No quedan cinco, siete minutos. Yo quiero decir algo, eso es una cosa que indudablemente caja de cajón, así como la pelota servía frente al arco, el arquero está de rodillas. ¿Usted va a ser parlamentario? ¿Quiere ser parlamentario? ¿Va a ser candidato a parlamentario? ¿Quiere continuar primero de terminar su carrera municipal y participar en una contienda parlamentaria? Sí, claro. A ver, yo lo descarto hoy día... A ver, llevo 25... Usted sacaba mejor que yo las cuentas. Tres cuartos de mi vida han estado vinculados a lo público y esto no es un discurso, es una realidad. Es lo que yo he hecho durante toda mi vida. Siento un manejo muy cercano a las instituciones, a lo público. Conozco muy bien la provincia de Marga Marga, conozco muy bien la región y por lo tanto creo que tengo una serie de capacidades que están disponibles para justamente trabajar en esta línea. Si el camino es ser parlamentario, obviamente mi nombre va a estar disponible y yo estoy disponible para eso. Y si el partido también lo define, la comunidad lo define, obviamente yo voy a ser candidato a parlamentario en el año 2025, que creo que es cuando son las elecciones. Así que en eso... Pero hoy día mi foco es terminar bien, entregar un municipio ordenado, entregar las obras concluidas, las que estamos promoviendo. En pocos días más vamos a tener nuestra cuenta pública, hacer una buena cuenta pública y que la administración que llegue reciba obras que haya que continuar, que queremos que haya cosas que no se pierdan desde la caravana navideña que hacemos en Navidad, desde el Festival Folclórico, que es un tremendo evento a nivel regional, creemos que hay cosas que hay que seguir cuidando y eso es lo que nos preocupa y nos ocupa, a que ojalá haya continuidad en esa línea. Generalmente el opositor... A ver, partamos a ver. Hay algunos alcaldes, algunos alcaldes, y hay varios alcaldes, que se meten en las patas de los caballos con cuestiones de comportamiento personal y otros con cuestiones de corrupción realmente y otros con administrar como si fuera propio y pasarse en el gasto, digamos. Todas esas cuestiones que en definitiva pasan la cuenta. Entonces, del punto de vista suyo y entendiendo que las campañas parlamentarias son duras, sucias y feas, ¿no ha pensado que cuando usted se vaya le van a crear, le van a inventar, o haya alguna cosa en que usted tiene un techo vidrio, en fin, lo que significa realmente que ya no está... Talinda ahora va a ser el alcalde en ejercicio, va a ser un señor cualquiera que fue alcalde y que quiere ser parlamentario y que entonces le diré para que no sea parlamentario hay que rayarle el paño. A ver, puede pasar, o sea, decir que no es ser inocente en esto, yo creo que es posible. Yo espero que no, yo espero que la gente a uno lo evalúen por lo que ha hecho, por el trabajo que ha realizado, yo la verdad que me caracterizo por no hablar mal de nadie, tú me conoces muy bien, yo soy de las personas que proponen cosas siempre, que está pensando siempre en hacer y no me preocupo en qué es lo que hacen o dejan de hacer otro, yo en eso nunca, nunca, ninguna de mis campañas se ha hecho ni desprestigiando a nadie ni hablando mal de alguien. Y por eso yo entiendo la política de una manera y voy a seguir trabajando de esa forma, como una forma de hacer cosas y de manera limpia. Yo espero también que me traten de la misma forma, ahora, si alguien lo hace distinto, bueno, eso ahí la gente tendrá que evaluar en su minuto, yo no voy a cambiar mi forma de actuar. Usted ha mencionado varias veces a mi amigo Germán que en paz descanse, él tenía un sueño, le gustaba el municipal Limache y ver cómo está el municipal Limache transformado en el club Limache hoy día en el cuarto lugar de la serie B es una cuestión increíble, ¿cómo se siente usted con eso? Muy contento, muy contento, pero con una deuda, el no poder hacer que juegue entre local y eso para mí ha sido, ahora que están en la primera B me encantaría verlos jugar acá en Limache y lamentablemente con el tema del estadio seguro, el tema de la cantidad de público, los aforos y las condiciones de los estadios se hace muy difícil con la infraestructura que tenemos, es un desafío que va a quedar pendiente para que probablemente la administración que sí que tenga un estadio de acuerdo a las remates y a las necesidades que hoy día este club nos impone porque antes pensábamos solo en el fútbol amateur y hoy día tenemos un equipo en el fútbol profesional y así como va probablemente suba a la primera división y tengamos, ¿por qué no soñar que a lo mejor va a llegar en algún minuto a una copa internacional? O sea, fíjate que yo creo que el deporte en Limache grafica muy bien lo que ha sido Limache y cómo ha ido creciendo y los desafíos que se ha ido poniendo, partió siendo un sueño de un alcalde pasó por un bajón grande lo recuperamos después aparecen privados y lo toman y hoy día estaba soñando en grande ha pasado así está la ciudad hoy día y eso de verdad que me llena de satisfacción me llena de mucho orgullo y de agradecimiento a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad Alcalde pero por suerte no le pasó que se hubiera producido ya pero ya le pasa porque entre comillas porque a usted hay un partido ahí que lo debe poner nervioso Limache Wander porque yo lo he dicho con la visita verde absolutamente que gane el mejor nomás que gane el mejor Alcalde siempre es muy grato conversar con usted una cosa un corolario un colofón chiquitito ¿qué pasó con ese restaurante tan bonito que había al fondo digamos por allá de los laureles que se incendió ¿por qué se produjo aquello? desconocemos las causas la pérdida fue total y de verdad que creo que perdimos un tremendo espacio para poder potenciar turismo gastronomía son bueno el fuego es así los incendios son así y arrasó con todo y va a pasar mucho tiempo antes que se vuelva a levantar algo similar y de características parecidas así que de verdad que yo creo que fue un dolor bien grande como el incendio el ferrocarril también en el centro de Limache yo creo que esos son los hitos negativos que nos ha tocado vivir como ciudad durante este último año ok siempre un gusto conversar con usted alcalde le deseo lo mejor en este en este ascenso digamos de se comilla este cambio o en este reencontrarse que va a tener un año para reencontrarse con su familia que capaz que su hijo digan este señor quien es digamos porque todo el tiempo un alcalde está afuera 24 7 pero y enfrentar los nuevos desafíos un gusto tenerlo con nosotros alcalde de Morales muchas gracias a ti Rodrigo y siempre he estado muy cerca de mi familia y de mis hijas así que yo creo que lo que si le va a sorprender que ahora no solo las voy a dejar al colegio sino que capaz que las vaya a buscar maravilloso maravilloso si yo no lo pude hacer lo estoy haciendo ahora con mis nietos la vida la vida así bueno y a usted lo ve ahí lleno de de ganas de ideas 25 años en el municipio de Limache y quien sabe quien sabe si estará en una papeleta para ser parlamentario en el próximo año Daniel Morales alcalde de Limache que estén ustedes muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!